Operación en Madrid y Barcelona para investigar una presunta malversación de fondos públicos en la construcción del AVE en Barcelona. Se lo estamos contando a lo largo de la mañana y ahí está. Carol Espona, los registros en las oficinas de ADIF han empezado a primera hora y se habla de varios detenidos. Pues sí, desde las 8 de esta mañana la Guardia Civil registra las sedes de ADIF en Madrid y en Barcelona en busca de indicios sobre una presunta malversación en la gestión de fondos públicos en las obras del AVE. A su paso por Barcelona. Ahora mismo se practican en las dos ciudades una decena de detenciones de funcionarios públicos y responsables del administrador ferroviario y de la empresa Corsan, que supuestamente cobró precios por las obras y que también está siendo investigada. La cantidad malversada podría situarse en torno a los 6 millones de euros, aunque no puede aún precisarse. El principal implicado de esta trama es un jefe de las obras que ADIF adjudicó en torno a la nueva estación barcelonesa de La Sagrera. Creen que por ello Corsan le habría pagado a cambio un viaje a Colorado. Investigan si los implicados de ADIF y Corsan actuaron en connivencia para cuadrar presupuestos inflados. Los detenidos, además de malversación, podrían ser acusados de falsedad documental. Un juzgado de Barcelona junto a la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación que está bajo secreto de sumario y que se inició hace un año.